Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Territorios Integrados. Con frío, con calor, este Valle de Aburrá es el nuestro, el que nos pertenece, el que nos encanta y que lo disfrutamos en todo momento. Gracias por estar aquí en Diálogos Metropolitanos, por estar en esta conversación que cada semana hemos pactado los miércoles y los domingos a las 2 y 30, miércoles 8 de la noche, para conocer más, para estar más cerca de los temas que mueven a los 10 municipios. Cómo en esa gran alianza que se llama el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, los 10 municipios avanzan, no solamente desde las administraciones municipales, sino desde el sector privado, el sector académico, las organizaciones sociales, las organizaciones artísticas. Y cada uno y cada una de los habitantes de este gran Valle de Aburrá. Hoy tenemos un tema que nos integra, que nos junta y tiene que ver con la integración y modernización del transporte público colectivo. Una modernización que es gracias al gran esfuerzo del sector privado, de los transportadores que están poniéndolo también todo, que entendieron claramente cómo poder hacerlo para que sea justo y equitativo también con su realidad. Y un trabajo muy fuerte de las alcaldías y del Área Metropolitana para garantizar que sea una integración que beneficie al ciudadano y que beneficie también la movilidad en el Valle de Aburrá. Tenemos una conversación grata, queremos que ustedes estén ahí con nosotros y que también nos sigan en las redes sociales. En un momento, Paola, con una voz más tanguera que de costumbre, porque está con una gran gripa, nos pueda explicar muy bien cómo va a ser esa conversación. Director, feliz noche y gracias por acompañarnos. Gracias Liliana, a ti, a todo el equipo de Diálogos Metropolitanos y a todas y todos los televidentes que nos siguen por Telemedellín. Un saludo muy cordial, un saludo muy cordial para nuestros invitados y nuestra invitada, como siempre, de mucho nivel. Y bueno, hoy sí que vamos a hablar de integración, porque me parece muy bonito que hoy podamos contarle a la ciudadanía cómo se está logrando la integración en las rutas metropolitanas, en las rutas metropolitanas que integran al metro. Y ya no es solo un tipo de integración, aquí vamos a hablar de integración de territorios a través de la movilidad, vamos a hablar de integración de empresas alrededor de unas cuencas, vamos a hablar de integración tarifaria, vamos a hablar de integración de rutas. Bueno, yo creo que aquí hay un concepto que es muy valioso dentro de la movilidad y el Valle de Aburrá viene siendo modelo en Colombia de esa integración alrededor de una figura que llaman los convenios empresariales. Alrededor de esos convenios empresariales, como los empresarios del transporte, vienen haciendo una inversión muy importante para modernizar sus flotas, para disminuir la edad de esos vehículos, tener una movilidad más limpia y obviamente unos vehículos más seguros, más confortables, incluso con posibilidad de que personas en condición de discapacidad puedan también acceder al sistema y obviamente con unos mejores recorridos a través del acuerdo con la autoridad de transporte y al final quien tiene un mejor servicio es el usuario y es el ciudadano en todo el territorio metropolitano. Qué bien, y en esa tarea ahí permanente está la doctora Viviana Tobón Jaramillo, subdirectora de movilidad, convencida siempre de este trabajo de integración y de trabajo conjunto, bienvenida. Muchas gracias Liliana, nuestro director y nuestros invitados de hoy, pues nuevamente muy contentos de poder contarle a los televidentes, a todos los habitantes del Valle de la Urra, esto que estamos haciendo, qué significa, cómo me come, cómo beneficia a cada uno de los habitantes y lo bonito en el fondo de todo esto es el valor social que le estamos generando al territorio con esta transformación. Que es bastante, que es importante. Es mucho, porque parte de las premisas es que queremos hacer un cambio, una modernización, incluyendo a los transportadores, trabajando con cada uno de los actores, con los propietarios, con las empresas y generando, digamos, una transformación productiva en ese sector que le ha aportado por tantos años al desarrollo de nuestro territorio. Bien, y de representación de la alianza MEI-UT, está el doctor Giovanni Alejandro Sierra Parra, que él es el director ejecutivo. Muchas gracias y bienvenido. Vale la pena toda esta conversación que se ha tenido, doctor Giovanni. Claro, muy importante Liliana, buenas noches para ti, para todos en la mesa y todos los televidentes. Muy importante, el trabajo que ha hecho Área Metropolitana de poder tener una legislación que le permita al transportador, a través de los convenios de colaboración empresarial, unificar una operación, transformar lo que es el transporte, darle a través de un componente tecnológico y aportarle al medio ambiente con combustibles limpios, pues poder transformar todo lo que es el transporte para el Valle de Aburrá, el área metropolitana y las rutas integradas, poder tener hoy todo el recado a través de la tarjeta cívica, pues eso ha permitido que el transportador también salga adelante. Una pregunta antes de que sigues con nuestro próximo invitado, porque es bueno irle como dando también claridad a los televidentes, ¿qué es la Alianza MEI? Que expliquen qué consiste, cómo se conforma, cuál es su razón. Alianza MEI es una empresa que ya lleva 18 años de estar tratándose de conformar siete empresas que prestaban el servicio sobre el territorio de la Cuenca 4. ¿Qué es la Cuenca 4? La Cuenca 4 es el municipio de La Estrella, municipio de Itagüí, el municipio de Medellín, con el corregimiento de San Antonio de Prado y la avenida Guayabal, donde estas siete empresas que son Cotrasana, Cometropoli, Tralamaya Guayabal del municipio de Medellín, Rápido, La Santa María, Taxigería, Automóviles, Itagüí, el municipio de Itagüí y Transporte Estrella a Medellín, en el año 2014, pues bajo el acuerdo metropolitano 06, presentamos un proyecto de transformación llamado Solo Bus, el cual en el 2015 fue aprobado y hoy podemos dar un parte de tranquilidad y un 100% de transformación, donde se hizo un proceso de racionalización de 630 vehículos de combustión neurohumo, como normalmente lo llaman en la vida cotidiana, y hoy le podemos decir que este proceso de transformación nos ha permitido reducir 35 toneladas de CO2 o de material particulado diario en todo lo que tiene que ver en el corredor de la avenida Guayabal, la unión de las siete empresas. Eso ya es muy simbólico y súper importante, o sea, lograrse juntar. Empresas que eran competencia entre ellas. Claro, no, pues es que... Donde entre las siete empresas tenían 49 rutas y salían por una guerra del centavo a competirse entre ellas sobre el corredor de la avenida Santa María y la avenida Guayabal. Hoy ya tenemos una sola planificación, una sola operación conjunta, donde ya tenemos vehículos de combustión limpio y nos seguimos preparando para lo que se nos viene al futuro. Bueno, y de otra de estas alianzas, el doctor Luis Carlos Díaz Mora, representante legal de la Unión Temporal de Transporte Interoperativo, Tío. Tío, tío. El tío. Tío, nombre familiar. Usted es el tío de nosotros aquí, el familiar. Nombre familiar. Bueno, bienvenido. Y también cuéntenos quiénes agrupa el tío, nuestro tío en el sur. Sí, la Unión Temporal Tío nace de la necesidad de aunar esfuerzos precisamente para atender las expectativas que se tienen de la redefinición o la organización de la Cuenca 5. Sabemos que la Cuenca 5 tiene la trazabilidad de cruzar tres territorios, o sea, Medellín, Sabanete y Envigado. Entonces, las cuatro empresas que hoy agrupan la Unión Temporal, que son Sotrame S.A., Santra Limitada y Cotras Envi como prestadores del servicio municipal o integrado al metro en el municipio de Envigado y Sotrames con Cotrans en el municipio de Sabaneta. Y esperamos que en el transcurso del tiempo y en la dinámica que va teniendo la consolidación de lo que es la redefinición del esquema operativo en la Cuenca 5, contemos también con la participación en este grupo empresarial que se constituyó hace cinco años en un documento privado que se consolida como Unión Temporal a efecto de atender la prestación del servicio en la integración al metro, autobús del Poblado. Ese es el que falta integrarlo. ¿Y cómo vas a coquetear? ¿Es posible? ¿No? ¿Cómo vamos? Y hay propósito, hay propósito. Uno observa que por la confianza que han dado las mismas autoridades, los propietarios de los vehículos como quienes ostentan la condición hoy de manejar las empresas, tienen el propósito cierto de lograr estas mejoras en el transporte porque eso es lo que tenemos que procurar, mejorar el transporte, buscar cómo los equipos que hoy tenemos, logren unos cambios desde el punto de vista de tecnología para efecto de contribuir precisamente a lo que es la calidad del aire en el área metropolitana. Nada más pues que Sotrames, por ejemplo, el año pasado, mutuo propio, en concertación con los propietarios, logramos una racionalización de 20 unidades en las rutas directas a Medellín, que eso es muy importante. Ahí hay que destacarlo. ¿Y cuántas había antes? Eran de una ruta que habían 62 de 24 pasajeros, se pasó a cubrirla con 42 vehículos de 55 pasajeros. Claro, eso impacta mucho el recorrido. Este año se logró también racionalizar y colocarle imagen institucional, que la diferencia y le dé un cariz de mejor servicio al usuario en una ruta que tenemos prestando conjuntamente de acuerdo a un convenio intermunicipal entre Itagüí y Envigado, una ruta que integra los dos municipios. Y es una maravilla, eso pues nos acerca rápidamente. No, y en realidad lo que es la conexión intermunicipios se da con un resultado muy satisfactorio desde el punto de vista de lo que representa por estos usuarios poderse movilizar de un municipio a otro con un servicio eficiente en buses. Bueno, eso es clave, director. Sí, que me parece importante también complementar aquí en estos dos primeros planteamientos que ellos están juntándose hace cuatro o cinco años porque antes no había esa posibilidad porque lo que se hacían eran licitaciones en el territorio para ir organizando y lo que se presentaba era un salvajismo del capital que venía a arrollar y sacar los empresarios que habían en estas cuencas que históricamente han construido sus proyectos empresariales de familias que han venido haciendo todo ese ejercicio. Entonces se logró en el Congreso de la República incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el tema de los convenios empresariales. Y eso es lo que ha venido construyéndose en el Valle de la Urra de la confianza, que bien lo decía ahora Luis Carlos, no solo en la autoridad sino también nosotros en los transportadores y en esa ciudadanía que valora mucho ese esfuerzo. Y por eso es que esto que se está haciendo en el Valle de la Urra realmente sí es modelo en Colombia pero con unos resultados extraordinarios para ellos como empresas, para nosotros como autoridad, para el territorio de lo ambiental y fundamentalmente para el usuario. Paola, ¿cómo nos vamos a conectar en redes hoy? Bueno, hola Liliana. Es que estamos hoy muy enfermos, hagan su mejor esfuerzo tranquila. Hacemos el esfuerzo por contarle a los televidentes que estamos como siempre en Facebook Live, ahí estamos transmitiendo el programa y como siempre también con el numeral Diálogos Metropolitanos, estamos en Twitter con las cuentas arroba área metropol, arroba telemedellín, así que súper pendientes y sabemos que tienen mucho para opinar sobre este tema, así que bienvenidos. Bueno, ahí a la mamá en San Vicente, que esté tranquila, que la estamos cuidando, que ahí está con aromática y la estamos contemplando. En esta conversación hicimos un Vox Pop, lo que llamamos así, es una pregunta callejera, sobre cómo evalúa el servicio de transporte público del Valle de la Urra para provocar esta conversación. Miren lo que nos dijeron. ¿Cómo evalúa el servicio de transporte público del Valle de la Urra? Movilizarme en transporte público me ha salido más costoso que tener el vehículo. Antes de tener vehículo me transportaba en el metro y me pareció también en bus, muy escasa a la vez porque de verdad mucho trancón. Para mí en términos generales me parece que es muy bueno, particularmente el metro me parece que presta muy buen servicio. Ya a nivel de buses o de transporte general, pues pienso que en horas pico sí es complicado. Hay veces transitar por los trancones que se generan en las horas pico. El servicio es bueno, pero en este momento hay demasiada congestión en la ciudad. Yo soy usuaria del transporte público, te voy a empezar diciendo por Encicla. Encicla tiene un buen servicio, pero le falta como articular más las vías para poder hacer un uso más continuo y que haya más conexión. El metro en las horas pico es horrible. De hecho yo soy usuaria metro, pero no uso el metro en las horas pico. Y en algunas estaciones hace falta modificaciones porque ya el volumen del metro ha aumentado en los usuarios. Yo lo percibo bien porque hay muchos recursos. En este caso el metro también se alimenta de los alimentadores, también los buses de cada barrio. Hasta ahora me ha parecido bien. Han estado trabajando bastante y se ve dentro de la ciudad un cambio, pero los usuarios realmente muestran inconformidad, ya que los buses se atraviesan demasiado por las vías, los taxis, hay más taxis en la ciudad que vehículos, lo que da mucha congestión. Bueno, ahí tenemos de todas las opiniones. Doctora Viviana, ¿qué coincidimos con la trabajo e investigación que hicieron ustedes desde el área metropolitana? Bueno, nosotros el año pasado precisamente hicimos una encuesta muy interesante donde le preguntamos a todos los usuarios de los nueve modos que conforman nuestro sistema integrado de transporte público que consideraban que era calidad del transporte, que valoraban como calidad y cómo lo calificaban. Coincide con las intervenciones que hacen los ciudadanos en el sentido de que las personas perciben que el servicio es bueno, es de, digamos, una calidad aceptable, que el servicio de los buses se ha hecho un buen esfuerzo por dar buena calidad, pero que hay poca, digamos, hay mucho tiempo invertido en el viaje, en el bus por la congestión. Y lo que más valoran nuestros usuarios a la hora de utilizar el transporte público como un atributo de calidad es tener disponibilidad y un tiempo reducido de viaje. Entonces, lo que nos sucede con el transporte público colectivo, como le llamamos a los buses tradicionales, los buses de los barrios, es que esos buses tienen que compartir el espacio con toda la congestión, con la cantidad de personas que están utilizando su carro únicamente para movilizarse ellos. Eso hace que pierda un poco, digamos, de competitividad y de calidad frente a otras opciones de transporte. ¿Cómo lo han visto ustedes en sus mediciones, doctor Giovanni? Claro, la gente siempre ve como el esfuerzo de parte de las autoridades, de parte del transportador, nuestros propietarios, por modernizar flota, por hacer inversión, por cambiar el parque automotor, porque aportarle al medio ambiente, tener un buen componente tecnológico. Desafortunadamente los usuarios tienen razón, en las horas pico se complica un poco la ciudad, hay unas vías de mucha congestión vehicular, de muchos vehículos particulares, pero yo creo que vienen legislaciones nuevas, el acuerdo 05 nos va a permitir poder tener carriles exclusivos, con estaciones y otras cosas que le estamos apuntando también ya desde Alianza May preparándonos para ese futuro y poder evitar ese tema de congestiones y no seguir compartiendo la vía con el vehículo particular. Porque hace muy pesado, o sea, es muy difícil lograr ganar esa prioridad y esa agilidad que se quiere. Sí, claro, el usuario que nos está pidiendo hoy un menor tiempo de viaje y una mejor velocidad comercial, ¿hoy cómo la podemos lograr? La podemos lograr si tenemos un carril exclusivo, donde podamos tener una priorización semafórica, donde tengamos unas estaciones adecuadas para realizar las paradas, eso nos va a poder disminuir tiempo de viaje, tener una velocidad comercial estable y no una velocidad comercial, que en las horas valle la podemos tener en los 14, 15 kilómetros por hora y en una hora pico se nos baje a 9, 10 kilómetros por hora. Somos muy exigentes, doctor Luis Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va sintiendo usted con sus usuarios? A ver, el usuario del servicio público yo no lo veo exigente, sino que en realidad lo que se ha hecho por parte del transportador para el efecto de satisfacer al usuario, es un gran. Ese a todos es un carácter y lo importante, uno observa hoy con satisfacción en los vehículos, en los buses, como quien se asoma en la ventanilla como pasajero es una mascota. Ah, sí. Hay diversidad y se ha entendido, se ha entendido que hay que hacerlo y sabemos que si se mejoran las características de la infraestructura, se mejoran los equipos y logramos también meterle tecnología, principalmente en comunicaciones, vamos a atraer a ese usuario que no le monta el bus porque en realidad es más cómodo cuando uno se desplaza, por ejemplo al centro de la ciudad, a la Alpujarra ir en bus o ir en metro coger el alimentador y en realidad eso lo va entendiendo la gente porque es tanto desde el punto de vista de comodidad como desde el punto de vista económico y en tiempo, porque uno va al metro y va viendo esa autopista colapsada y uno ahí haciéndoles así, aquí vamos y nosotros hemos entendido que tanto hay que trabajar para ver cómo atraemos al que no se monta el bus como mirar cómo el que esté en el bus no se baja porque esas cifras que se conocieron la semana pasada en la revista Motor José Klopatowski hablaba de que se perdieron 34 millones 618 mil viajeros de Transmilenio y ese ITP en Bogotá y dónde fueron los viajeros dónde están dónde están dicen que en moto que para bicicleta que en particular y en particular entonces yo creo que mejorando el servicio público dando esas garantías que ellos reclaman de acuerdo a ese estudio de percepción que es muy importante que realizó el área metropolitana nos permiten unos parámetros de medición para mejorar aquí hay unos televidentes que cuando hicimos nuestra encuesta que ahora se las compartimos nos dan unas ideas Carlos Andrés que es arroba casalazars dice educación para usuarios y conductores de rutas alimentadoras como una propuesta Jan Sebastián nos dice uno que los buses sean más cívicos y que no paren en cualquier lugar dos información de ruta nadie sabe por dónde pasa y a qué horas tres obligar a los ciudadanos a usar el transporte con un día sin carro y Aida Guzmán nos dice creo que si hacemos que la cultura se propague en nuestros buses y usuarios seremos una ciudad cada día mejor nos dan un propósito a propósito de lo que usted está más señalando como unos cautivadores como unos elementos que seducen y que empiezan a llamar la atención vamos a un corte y regresamos vamos a conocer el nuevo centro de monitoreo que tiene el área metropolitana y seguimos con esta conversación en donde usted es muy importante el centro de monitoreo es un lugar ubicado en el área metropolitana donde vamos a hacer un monitoreo de la operación del transporte público colectivo en el vamos a poder ver si los buses están excediendo la velocidad si están abandonando la ruta cómo están prestando el servicio cuántos despachos se están haciendo cada cuando están mandando buses si están teniendo los vehículos andando con las puertas abiertas y todo esto va a servir para que la autoridad pueda planificar mucho mejor la operación del transporte nos encontramos en el centro de monitoreo del área metropolitana donde nosotros recibimos toda la información de los componentes tecnológicos embarcados en los vehículos de las diferentes empresas que hacen parte del área la información que tenemos en este momento es una información de un recorrido donde el sistema TPC nos empieza a mostrar por cada una de las informaciones que vamos recibiendo de ese recorrido que información o inconsistencia se vienen presentando en el recorrido inconsistencias como cambio de trazado ascenso y ascenso de pasajeros en sitios no autorizados excesos de velocidad puertas abiertas sobre cupos de ese recorrido que ha realizado ese bus estos análisis es la información que nosotros recopilamos generamos información que le permita al área metropolitana hacer estudios análisis información siempre pensando en mejorar el servicio del transporte que tenemos para los ciudadanos y a los usuarios va a tener un beneficio muy grande porque en la medida que se pueda monitorear la operación pues los buses van a prestar la ruta siempre en los recorridos que están autorizados van a ser los despachos que están autorizados en las frecuencias que están autorizadas no van a haber excesos de velocidad se va a procurar porque la prestación sea cada vez mucho mejor mucha utilidad director tener ese centro de monitoreo nosotros presentamos hace 15 días el tema de territorios integrados inteligentes y esto forma parte de esa ruta que decían ahora los usuarios y en el tema del twitter de que el usuario tenga más información de que el usuario pueda elaborar criterio tomar decisiones hoy lo que sucede es que la ciudadanía los usuarios todos los días están conectados y si están conectados necesitan procesar información ¿para qué? para elaborar criterio y estar tomando decisiones ese es un paso que vamos a lo que estamos dando ya precisamente para organizar mejor la autoridad de transporte que ejercemos nosotros para organizar mejor la prestación del servicio por parte de las empresas pero también para tener un control y para como bien lo decía Claudia planificar mejor nosotros acá arrancamos ya todo el estudio para renovar el plan maestro de movilidad y todo el modelo de movilidad del territorio metropolitano y estamos sacando unas aplicaciones que le van a permitir al usuario depende de donde esté parado saber cómo se mueve de un punto A a un punto B por ejemplo contaminando menos dependiendo del tipo o del modo de transporte que use o de la forma como se usa y conocer todas las cuencas que tenemos y qué opciones tienen o sea eso nos hace mucha falta doctor Luis Carlos en la plataforma sí claro y el desarrollo tecnológico está correcto uno ve que el usuario reclama el usuario nuestro ya se mueve por el mundo sí claro tiene comparativos y tiene comparativos y todos los días requiere y usted por qué no hacen esto y que esto lo vi en Nueva York esto lo vi en Japón de cualquier parte el desarrollo tecnológico ya se hay que apuntarle eso es necesario y cómo reaccionan los empresarios doctor Giovanni frente a todos estos retos porque es que tuvimos muchas décadas con otra lógica en donde no teníamos que ponernos en tantos acuerdos que cada uno hacía lo que quería de alguna manera que estaba la guerra del sentado esto es todo un cambio de pensamiento claro y al principio siempre para el transportador pues fue un poco de miedo un poco de miedo porque ah no es que si yo transmito toda la información de lo que están haciendo entonces la autoridad me va a sancionar me va a multar lo demás pero si vimos el video muy claro, la autoridad siempre nos está diciendo, es que esta información la estamos usando, es para poder planificar, para poder mejorar el sistema. Nosotros también lo entendimos y ya lo entendimos. Y no solamente es controlar un vehículo donde está rodando. El conductor, hoy ya no es un conductor, es un operador. Aprendió a conducir un vehículo. Hoy ya lo opera. Entonces, ¿cómo? A través de un componente tecnológico, un vehículo con un motor electrónico que permite tomar a través del Cambus, toda la información. Entonces ya el conductor sabe que si frena brusco, el pasajero se queja porque dicen, ay, es que vea, me bajo del carro y quedo con dolor en el cuello. Como un muñequito de taxi. Ya el conductor, a través del componente tecnológico, pues se le puede medir cuál es su conducción. Entonces, él va mejorando día a día y montamos sistema de conducción EcoDrive, lo que nos ha permitido que él genere menos contaminación y tenga una mejor conducción en lo que tiene que ver al confort. Y tiene nuestra actitud, porque indudablemente podemos, quienes hemos viajado mucho en bus toda la vida, nos damos cuenta que hay un cambio, un cambio en la actitud, en el salud, está mucho más cómodo, no tiene ese calor que me acuerdo que se tenían que subir las mangas de los pantalones hasta por aquí porque se calentaba el motor. Eso era un desespero que uno como pasajero, la camisa abierta, era una cosa muy difícil poder verlos porque entonces incomodaba también al pasajero. Como, ¿qué esfuerzo tan grande está haciendo este señor y tanto genera agresividad y tensión que ya no la estamos viviendo? Iba a decir algo. No, claro, de mejora. Es que las mejoras son significativas. Yo diría, y voy a destacar algo muy importante, que tanto lo que ha sido por parte de los transportadores privados, en sus entendimientos, para buscar unas organizaciones que consulten plenamente lo que requiere la mejora del transporte, como ha sido el entendimiento de las autoridades respecto a la región metropolitana. O sea, es grato hoy saber de que hay una autoridad metropolitana de transporte y que cuenta con las herramientas suficientes para la organización del territorio. No, no, no. Usted ha dado mucho lo público. Usted sí que conoce cómo ha sido esto. Eso antes no ocurría. Es que yo recuerdo desde cuando el policía cogía el ladrón de la bicicleta, digamos en Castilla, y lo perseguía y llegaba a la quebrada de la madera y hasta luego, porque de ahí es bello. Entonces, ya territorios conurbados, es necesariamente que exista una autoridad y eso hemos visto y por eso la organización que consulta plenamente la confianza que tiene el transportador hoy, a efecto de que se pueda hacer una buena organización, por organización de acuerdo al territorio, porque bien lo decía el doctor Eugenio, que si se toman modelos un solo modelo a nivel nacional vemos los fracasos que tienen las otras ciudades, muy graves muy graves y no aumentemos ciudades, porque muchas pero la mayoría donde están los BRT funcionando, tienen un fracaso muy grande desde el punto de vista de la movilidad Doctora Lidia, que explique también que es un BRT Yo creo que de lo que se ha hablado y lo que dice el doctor Luis Carlos es muy importante, porque esos cambios que estamos viendo, pues puede que a los televidentes no les parezca nada extraño O que es muy fácil Que es muy fácil, que un bus nuevo lo hay en cualquier ciudad Yo creo que lo más bonito y lo más importante del proceso que ha vivido el Valle de la Burrá es que esa transformación haya sido incluyendo a los transportadores y yo creo que ha sido una transformación que hemos hecho todos los transportadores desde su visión de su actividad económica que no era sencillamente la explotación de un negocio, de manejar un bus sino que era necesario también tener digamos una modernización empresarial que le aportara positivamente al territorio pero también desde las autoridades de poder generar ese lazo de confianza con los transportadores Eso es clave, la confianza, creer en el otro Exactamente, la confianza y que somos socios en esta tarea de darle una oferta de transporte público de calidad a los habitantes de este territorio Lo que decía el doctor Luis Carlos Casi todas las ciudades de Colombia están viviendo hoy situaciones muy difíciles con su proceso de modernización con unos sistemas de transporte masivo como el MetroPlus que es lo que significa el BRT en crisis financiera pero además tratando de salvar financieramente a su MetroPlus a costa de ir sacrificando el transporte tradicional los habitantes de las ciudades quedándose sin transporte tradicional y un poco a merced de servicios informales o de tratar de buscar su manera de llegar al trabajo y lo que hicimos nosotros fue cambiar el rumbo y creo que es lo más importante para destacar cambiamos el rumbo hicimos un alto en el camino creímos y tuvimos una declaración de fe y de confianza de que podíamos hacer la transformación conjuntamente y eso es lo que estamos presentando hoy Y que lleva mucho tiempo Exacto que hay generación de valor social que no salió ningún propietario es decir que lo que le dijimos al propietario cambien ustedes los vehículos formalicen a sus conductores ¿Ustedes colonizaron y empezaron este negocio y de alguna manera pues corrieron muchos riesgos? Exactamente lo que pasó que lo decía ahora el director lo que pasó en otras ciudades fue una licitación llega un gran capital hay desempleo se pierde el valor se pierde la tradición y eso es precisamente lo que ha sido bonito y importante este proceso Y acá en la cuenca 3 y 6 también lo vivimos esos propietarios de esas dos cuencas hoy no hacen parte de los sistemas que se mueven ahí en el sistema de Masigo y en el sistema de Sao 6 mientras que si vamos y revisamos estas otras cuencas que es la transformación que hemos venido haciendo de la mano los empresarios de área metropolitana hoy podemos hablar en Cuenca 4 son 7 empresas 560 propietarios que son hacen parte del negocio y que por el contrario pues han cambiado todo ese mecanismo de administración las empresas han hecho un esfuerzo la autoridad ha hecho un esfuerzo y no voy a dejar pasar esta oportunidad sin hacerle una invitación muy amplia a todos los ciudadanos y es Alianza May viene trabajando de la mano con los tres municipios las juntas de acción comunal los ediles en todo lo que tiene que ver en la cultura en el cuidado en el cuidado en el servicio público en que el usuario entienda y me pareció muy grato cuando leíste ahorita los comentarios de Twitter que alguno decía que el conductor no recoja donde quiera ¿cierto? porque todavía tenemos esa cultura pero el pasajero que le exige esa es la invitación que el usuario entienda que el conductor debe de hacer unas paradas adecuadas en un lugar adecuado como dice el doctor Luis Carlos en Nueva York si no le gritan al conductor para en donde tiene que parar pero olvídese no le hacen ni cinco casos entonces hace parte de ese cambio cultural no es solamente para el conductor no es solamente para la empresa no es solamente para la autoridad sino también para el ciudadano normal tenemos una presentación ahí doctora Viviana que usted compartió durante la rueda de prensa que se hizo sobre este tema de integración y modernización si quiere usar parar ahí usar alguna diapositiva darnos clase no pues yo creo que desde acá lo alcanzo a leer a recordar y trato de leer lo que no recuerde no para hacerlo sencillamente más claro para los televidentes pues lo que planteamos es que emprendimos este proceso de modernizar el transporte tradicional en transformarlo tomamos la decisión de no hacerlo a través de licitaciones que siguieran un poco desplazando a los actores tradicionales y lo hicimos a través de algo que se llamó en su momento los convenios de colaboración empresarial en su momento como le dijo el director no nos creían nos dijeron que no había fundamento jurídico a pesar de todo se intentó se logró llevar el proceso al Plan Nacional de Desarrollo dándole piso y fundamento jurídico al tema hoy sencillamente lo que mostramos son los resultados de un buen trabajo que se ha hecho por la confianza de las autoridades por el compromiso de los transportadores y de alguna manera ha sido como un esfuerzo muy importante las cifras son varias importantísimo hicimos una reducción de casi 52 mil kilómetros recorridos al día que significaba que por la cantidad de buses que había rodando inoficiosamente o las rutas repetidas es decir que las mismas empresas tuvieran 25 rutas por la misma vía peleándose el pasajero por simplemente reducir las rutas o digamos reestructurar las rutas y reducir la flota hemos reducido casi 52 mil kilómetros recorridos al día eso ¿qué impacto tiene ambiental? estamos evitando la emisión de 55 toneladas de CO2 al día eso es mucho y eso lo debe comprender ¿se acuerda doctor Giovanni que por Adán Auril que estuvimos en este programa decía una señora es que yo ponía la mano al carro amarillo y ya no pasa cerquita y ya no me para todo el tiempo y el amarillito no lo veo todo el tiempo o el rojito esto es parte de ese nuevo aprendizaje no lo tengo ahí pasa en una frecuencia distinta claro Liliana y es la invitación a los ciudadanos hay que caminar una cuadrita eso también es provechoso para nosotros para la salud y ese día nos llamaba en abril la ciudadana y nos decía es que yo primero salía y ponía la mano y él mismo tenía el bus y ya hoy tengo que caminar hasta la esquina porque es que ya el carro me para solo en ese lugar y entonces ya me toca caminar hace parte del cambio cultural si vamos a otros países pues encontramos modelos de transporte diferentes pero también vemos esa cultura en el ciudadano el respeto por el vehículo el respeto por la ruta por el paradero el poder caminar y desplazarme que es lo que nos va a ayudar a lo que mencionamos ahora poder reducir un tiempo de viaje y tener una velocidad comercial hay una cifra que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y lo que pasaba en Guayabal en la avenida Guayabal antes de todo el proceso de solo bus pasaban casi a 15 segundos ¿no? claro de diferencia los bus los vehículos vacíos pero eran habían vehículos de 13 de 19 de 60 de 50 había buses los llamados papamóviles los papamóviles que heredamos de la avenida del Papa entonces ya hoy en día lo hacemos pasamos vehículos cada 30 segundos sobre la avenida Guayabal pero ya vehículos con unas condiciones técnicas diferentes con unas paradas estipuladas con un carril con un carril preferencial de marcado con una cultura de movilidad ya el sistema ha cambiado bastante pero venga yo le termino de dar los tres daticos importantes decía lo de la reducción de los kilómetros la reducción obvia y consecuente de las emisiones de CO2 hoy tenemos el 65% de nuestra flota funcionando combustibles limpios o sea veníamos de como eso no es euro uno sino euro humo es decir esos vehículos que eran tremendamente contaminantes ya nos quedan muy pocos por reemplazar hemos hecho casi una renovación de casi mil vehículos una racionalización de casi 400 vehículos pero lo más importante de todo esto es que eso antes bajo el esquema anterior se hacía con cargo de los recursos públicos de las entidades como así eso es muy importante eso es muy importante es decir el caso por ejemplo que mencionaba Giovanni de las cuencas 3 y 6 tuvimos que salieron más o menos 400 vehículos de operación que se fueron a chatarrizar que salieron de la ciudad esos 400 vehículos que se compraron se compraron con recursos de los habitantes del Valle de la Urra entonces son recursos públicos que se invirtieron para racionalizar toda esta modernización todo el cambio de los vehículos el cambio de vehículos con condiciones para las personas con movilidad reducida se han hecho a partir de las inversiones que han hecho los transportadores que es lo que le llamamos nosotros la reconversión de la inversión es decir yo antes le decía a una familia ustedes han estado trabajando en el transporte seguramente son la segunda o la tercera generación esa es la historia del transportador entonces yo le doy 150 millones para que nunca más vuelva a ser transportador eso es lo que pasaba en el esquema anterior y eso es muy triste porque acaba toda una historia un aprendizaje y eso siempre será muy poco económicamente para la familia que se va y mucho para el Estado porque tiene que multiplicarlo por la cantidad de familias que tenga que sacar lo que hicimos acá es no se vaya no le voy a pagar coja su carrito reinvierta reinvierta digamos su capital y modernice claro con unas reglas claras bajo el esquema de una empresa con la convicción y el norte claro de lo que queremos en calidad y eso es lo más bonito del proceso y lo que yo más rescataría director junto a esta renovación que llevamos en la flota que va y hago claridad del área metropolitana las rutas metropolitanas y las rutas que integran al metro aquí no estoy hablando de Medellín es distinto Medellín tiene otras cifras y está trabajando el alcalde está muy empeñado la Secretaría de Movilidad la Secretaría de Medio Ambiente están haciendo un trabajo muy fuerte pero lo que tiene que ver con la ruta metropolitana vamos más o menos en un 65% de esa flota que está pasando de una edad de 9 a 6 años promedio 100% ya esa flota integrada en tarjeta cívica es decir integración en recaudo y con unos resultados extraordinarios es muy importante decir esto porque la inversión de estos empresarios va por alrededor de los 200 mil millones de pesos que es inversión de ellos propia riesgo y por eso es que esto sí es un modelo muy llamativo pero con un resultado extraordinario que al final muestra que se puede hacer desde un ejercicio de diálogo y de conversación donde la autoridad se ejerce con responsabilidad pero se construye desde la prevención y desde el diálogo paula en la encuesta que hicimos nosotros desde diálogo metropolitano es que nos dijeron bueno le preguntamos a la gente en cual de estos aspectos es necesario fortalecer el transporte público colectivo en el valle de aburrá y con estas cuatro opciones tuvimos los siguientes resultados un 48% nos dice renovar la tecnología de los buses un 29% crear o mejorar rutas un 18% más integración al metro y finalmente un 5% información de rutas y horarios ay doctor Luis Carlos tiene que ver con lo que usted nos contaba esa modernización que va siendo una exigencia y que ustedes la han asumido con mucha responsabilidad claro la renovación de flota y se está haciendo se está haciendo y yo creo que con la tecnología que hoy se emplea se va mejora tanto para las personas en su movilidad como también en el medio ambiente yo creo que lo que hoy se ofrece en el mercado como tecnología limpia es amplia y hemos pasado también de un promedio de vida útil del vehículo que la ley habla de 20 años pero en realidad frente a lo que es la dificultad del medio ambiente y lo que representa la modernidad de equipo no llega a los 20 años sino que está modernizando a los 12, 15 años y entonces es muy importante para efecto de que podamos pensar que esa contribución va a ser grande en la mejora del medio ambiente en el área metropolitana claro y esto genera una conexión estos empresarios ya empezaron a mirar para otras partes a conocer otras tecnologías y esto obligado también a modernizar su pensamiento claro es que el transportador el usuario hoy es informado conoce viaja hay mucha facilidad y conoce y también los comerciantes los proveedores de equipos están al tanto también de obrecer unos buenos equipos y que consulten plenamente los dictados de la autoridad y lo que requiere el usuario bueno vamos a un corte y regresamos vamos a conocer testimonios de otros transportadores en un encuentro que hizo el área metropolitana para que ustedes conozcan también cómo ellos ven esta transformación estás viendo diálogos metropolitanos el compromiso que se hizo inicialmente fue hacer un cambio de flota mediante una racionalización donde la ruta hacia Medellín se eliminaban las micros y hacia la ruta de Niquía se implementaba el servicio de buses por tanto se hizo una racionalización de 3x2 eso equivalió a que se chatarrizaban alrededor por parte de Expreso Girardota se chatarrizaron 17 microbuses y en la actualidad contamos con un parque automotor con un promedio de vida del 2016 en adelante se ha generado un impacto muy favorable ya que esto permitió primero que todo aumentar unos ingresos debido al recaudo de la tarjeta cívica lo que permitió no perder tanto la evasión por parte de la rotación de etiquete el robo continuo y se generó una serie de cambios no solamente en el modelo de los carros sino también en la parte de la seguridad del usuario y en la parte de los ingresos garantizándole el ingreso a través de la tarjeta electrónica a la empresa y generando no solamente modernización sino también seguridad y cambios también en los despachos y seguridad para ellos el compromiso que se asumió al inicio de este proceso era la renovación del 100% de la flota flota que utilice combustibles limpios accesible con imagen unificada con sistemas de información al usuario a la fecha de hoy podemos decirle a la comunidad que en la cuenca número uno ya tenemos el 100% de la flota integrada renovada con las características que mencionaba anteriormente con la utilización a partir del día 10 de septiembre de la tarjeta cívica como medio de pago en estas rutas integradas bellanita no solo no solo ahora sino desde hace mucho tiempo está comprometida con la modernización con la movilidad sostenible con el transporte intermodal porque nuestras rutas metropolitanas también hemos facilitado la integración con la bicicleta estamos siempre pues prestos a la implementación de medios tecnológicos para mejorar el servicio a los usuarios aquí vemos esa fotografía y también la emoción que nos genera ver como estas buenas noticias doctora Viviana toda esa integración ese trabajo y de que se trata el decreto que estaban mencionando ahorita si es un poco el que sigue esto fue a partir de un acuerdo metropolitano del año 2014 que iniciamos y se terminó se culminó su última fase con muchísima fuerza en los últimos dos años y el año pasado en el año 2017 la Junta Metropolitana aprobó el acuerdo 5-2017 que es el siguiente paso que es este mismo proceso aplicado a las rutas metropolitanas porque el primero es fundamentalmente a las rutas que integran al metro esas son las rutas metropolitanas es decir las que van de los distintos municipios fundamentalmente al municipio de Medellín y todo el proceso que será el metro plus del sur que es las cuencas 4 y 5 que es todo el proceso ya de operación definitiva de el metro plus en Itagüí hasta Medellín y todo lo que será también el metro plus por la avenida El Poblado y entonces ahí hay un avance y nos señalaba usted doctor Giovanni que también hay un tema como la inclusión que vale la pena destacar claro y no lo podemos dejar pasar hace un par de años pues los vehículos no teníamos el 100% de inclusión hoy tenemos 100% de la flota accesible con señales auditivas luminosas plataformas para personas de movilidad reducida ruteros electrónicos que le permiten una mejor integración al usuario que puede mirar que ya puede tener otro control distinto de la información si yo soy una persona invidente pues tengo que tener un sistema de alarmas auditivas que me permita poderme guiar a través de mi vehículo y saber dónde es que me debo bajar cómo está el estado de la puerta y esto lo hacemos al interior del carro con señales auditivas doctor Luis Carlos que sigue que viene en la cuenca en la que usted está con el tío y con todo este trabajo conjunto además de tener a los del poblado claro la expectativa que tenemos hoy es grande desde el punto de vista de la fijación de los parámetros o protocolo a efecto de conocer los parámetros de lo que es la parte financiera la parte jurídica y la parte técnica conocidos estos estos parámetros ya pero ya se está avanzando en eso o sea ya estamos trabajando en eso para efecto de que los el tiempo que establece la autoridad para presentar el modelo de operación no nos coja no 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 nos asuste no es que es corto entonces no vamos pero no obstante eso nosotros tanto en los vehículos de la unión temporal de tío o sea el que integra las cuatro empresas como la ruta metropolitana las directas tanto del municipio de Sabaneta como del municipio de Envigado a Medellín hemos ido renovando flota yo destacaba mucho lo que fue la racionalización que nace autónomamente por parte de las empresas y propietarios de reducir en esas 20 unidades si ya de viejas que había mucha polución se cambiaron por vehículos nuevos de mejor capacidad lo mismo los 18 vehículos en la ruta Itagüí Itagüí Envigado que hoy también es un modelo de operación significativo entonces yo creo que con esto y conocidos pues los parámetros yo creo que nos va a facilitar mucho poder presentar una buena propuesta para el efecto de poder utilizar el corredor de la natural pues de la conexión tanto de Envigado como Sabaneta con el municipio de Medellín hay que destacar lo que representó y lo que ha representado en este proceso el ingreso del municipio de Envigado como el número 10 al área metropolitana ¿cambió en algo? Total cambió total porque nosotros en las rutas de Envigado se consideran como nacionales y estaba bajo la égida del Ministerio de Transporte o sea tenía una normatividad distinta totalmente pero el Ministerio de Transporte daba la autorización pero no se ocupaba en nada ni de recorrido ni de la regulación ni de la operación ya cuando pasa el municipio de Envigado a ser parte como municipio y es del área metropolitana ahí ya el área metropolitana asume esa función de control regulación y autorización y ha sido significativo en este proceso Bueno, es bueno que usted lo destaque porque a veces hay personas que todavía piensan en el municipio de Envigado que para qué que si tiene sentido que si fue benéfico y aquí usted nos está señalando que vale la pena y que ha permitido una integración y un trabajo conjunto y entiendo que en materia de infraestructura vienen vienen unas obras interesantes y es que al hablar de transporte no podemos hablarlo separado de lo que es la infraestructura Sí, claro y esto en el país no es viejo solo a través de la ley 105 de 1993 se entendió que estaba ligada la infraestructura al transporte porque antes hablaban independiente la materia de transporte independiente de la infraestructura y solo en el 93 después de la reforma constitucional del 91 cuando se crea el ministerio de transporte que antes era de obras uno de obras y había un instituto que era el Intra entonces trabajaban las cosas independientes ahora están unidas y es posible que con el tiempo con el tiempo puede haber alianzas público-privadas la APP donde el Estado participa donde participe el particular y también puede haber iniciativa privada donde se ocupe de lo que es la infraestructura y a la vez de la prestación de los servicios de transporte ¿Qué más retos tenemos doctora Viviana en esta modernización y en esta integración? No, yo creo que ese es fundamentalmente el mensaje sigue mucho por hacer vienen temas muy interesantes como les decía ahora el director en relación con información al usuario vamos a acercarle la información accesible muy fácil de mascar al usuario para facilitar su acceso y su uso y el uso del transporte público y seguir avanzando en el proceso de modernización Director Yo quiero destacar dos cosas una ayer el pacto por la calidad del aire que renueva el señor alcalde de Medellín presidente de nuestra Junta Metropolitana con el procurador de Colombia con dos ministros pero muy importante con Ecopetrol ya con el compromiso de no de disminuir sino disminuyendo ya entregando un diésel alrededor de 14 15 partes por millón de azufre para el territorio metropolitano y eso hizo que le esté entregando también a Colombia un diésel entre 20 entre 15 y 20 partes y hoy con empresas públicas y con NaturGas firmamos un convenio para la renovación del parque automotor del del Valle de la Urrán más envejecido en carga camiones y volquetas incluso para acompañar a muchas empresas de transporte fundamentalmente en el tema de gas con todo un sistema o con un ecosistema que lo llamamos nosotros de la movilidad limpia que va a ser muy útil para todo este proceso bueno Paola si quieren más información donde la pueden encontrar bueno como siempre en el sitio web del área metropolitana y esta vez una invitación especial de un tema que es novedoso y es que ahora los usuarios del municipio de Bello tienen esa oportunidad de usar la tarjeta cívica en sus buses entonces el metro en su sitio de YouTube tiene un video donde nos comparte pues como esa información entonces ahí los dejamos antojados con un pedacito de ese video para que lo puedan ver todos es la culminación pues de todo un proceso de modernización que hemos venido adelantando en los últimos años y donde ya lo vamos a permitir a la gente pues ya con la tecnología ahí lo vamos a dar antojados como dijo Paola no la podemos ver todo porque el tiempo se nos acabó pero queremos que busquen información hay mucha información disponible cómo usar la tarjeta cívica cómo lograr conocer cada una de las cuencas y que puedan entrar ustedes a ver todo este proceso de modernización y también de integración que es un esfuerzo conjunto entre el sector público privado y la ciudadanía gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por acompañarnos y seguimos en estos diálogos semanales que nos permiten conversar de temas que nos pertenecen y en los que tenemos que actuar activamente todos nosotros nos vemos gracias y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!